Hola amigos, ¿cómo están? Espero que con la bendición de Dios estén bien. Hoy vamos a preparar un refrito para la semana. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos toda comida, casi toda comida que nosotros hacemos se necesita refrito. Entonces vamos para ahorrarnos el tiempo, porque el tiempo es oro. Entonces vamos a hacer el refrito ya hecho, lo hacemos, lo guardamos en un recipiente de vidrio que todo mundo, todas tenemos, que a veces son de los que nos quedan de los frascos de café, son reutilizables, ¿no? Entonces vamos a hacer un refrito con los siguientes ingredientes. Una cebolla colorada o cebolla perla. Un pimiento verde, también se puede hacer con pimiento rojo o amarillo. Aquí en Estados Unidos es común esos colores de pimiento. En cambio en Ecuador sí son un poquito más difícil de encontrar. Pero lo pueden hacer con todos esos pimientos de colores y le sale mucho mejor. Un vaso de agua, dos cucharadas de ajo. Yo me gusta a veces usar ajo molido, que yo mismo lo preparo. Una cucharada de sal, una cucharadita de comino y una de sazón. ¿Ya? Y colorante. Le vamos a poner el respectivo colorante, ¿no? Entonces no le vamos a poner tomate porque el tomate es un poquito agrio. Entonces, aunque yo lo he hecho, les comento. Yo he hecho con tomate y sí me ha durado y no se ha dañado, no se ha sentido agria la comida ni nada. Pero vamos a hacerlo así, sin tomate. ¿Ya? Porque muchas comidas a veces no se necesita que todo lleve tomate. Pero si ustedes, aquí hay la facilidad. Ustedes ya tienen hecho el refrito y pueden echarle pasta de tomate. Ustedes se compran un frasquito de pasta de tomate y en el momento que la están utilizando para cualquier comida, le pueden echar un poquito de pasta de tomate y les queda fenomenal. Si no, lo hacen así, de esa forma y no les va a quedar mal. Entonces, empecemos con nuestro refrito para la semana. Vamos a echar la cebolla, porque aquí nuestro refrito tiene que cocinarse. Vamos a echar el pimiento, todo de golpe, todo, todo de una. Yo le echo el ajo. ¿Por qué una cucharada de sal? Porque tiene que estar un toquecito, un poquito pasadito de sal. ¿Por qué? Porque siempre la comida un poquito, en las antigüedades, si tú conservabas las carnes con bastante sal, te duran un poquito más. Entonces, lo mismo es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces, a este le vamos a poner una cucharadita de sal, comino y adobo. Colorante, a su criterio, a su gusto. Si no le quieren poner mucho, no le ponen. Si ven, y le vamos a echar el vasito de agua. Entonces, vamos a dejar que todo esto se cocine. Y cuando ya todo esto se evapore y se cocine, se lo deja enfriar para ponerlo en el frasco de vidrio. Nada más y va a la nevera y ustedes lo van a utilizar para cada comida que ustedes necesiten. Dura más de una semana, pero yo les recomiendo que una semana para que se sienta más fresco, pues no. Entonces, vamos a dejar que todo esto se cocine y ya van a ver. Si ven cómo está quedando nuestro refrito. Ya aquí, yo le voy a cerrar la vanilla. Voy a dejar enfriar. Y voy a poner en un frasquito de vidrio. ¿Quién no tiene un frasco de vidrio en su casa de los que uno compra el café y les queda? Entonces, ustedes lo pueden reusar para guardar muchas cosas o para guardar, en este caso, este refrito. Porque mejor se conserva en vidrio que en plástico, ¿no? Entonces, aquí, también ustedes, si ustedes desean, como yo les decía, aquí ustedes pueden echar un poquito de pasta de tomate o tomate picado. Pero yo prefiero hacerlo de esta forma para hacerlo más sano. Aquí ustedes ya lo pueden probar. Lo van a encontrar un poquito pasadito de sal, pero así se conserva mejor. Entonces, cuando ustedes lo utilicen en sus comidas, ya lo van a utilizar. Y también después lo van a probar de sal, de todos los condimentos que ustedes le echen. Entonces, va a quedar mejor nuestro refrito. Y este refrito les puede durar para una semana, tres días, pero se ahorran el tiempo. A eso es a lo que yo quiero llegar. Se ahorran el tiempo porque muchas de nosotros no nos gusta picar tanto la cebolla y todo. Entonces, ya una sola vez y tenemos para la semana. Entonces, ya les hago la presentación, amigas. Y quedamos con nuestro refrito. Miren, ya está nuestro refrito. Ya lo puse aquí. Y, como pueden ver, ya lo envasé. Me salió un cuarto de frasco, por decirlo así. Esto sí nos ayuda para algunas comidas. Por lo menos yo para la semana ya tengo. Entonces, miren, lo guardan en la refri y lo sacan cada vez que ustedes lo van usando. Espero que les haya gustado esta opción. Muy buena. Gracias por el apoyo a mi canal. No olviden de darle like, suscribirse y compartirlo para todas sus amistades. Hasta la próxima, amigos. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.